Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te hallas espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Descarta completamente culparte de todo lo que te ha ocurrido últimamente, y que hace que te encuentres en este estado de depresión. Tú tampoco tienes la culpa de todo. Principalmente son las circunstancias externas y la época que ha sido el causante de todos los males que te aquejan. De lo único que debes culparte es de no haber sabido ser lo suficientemente precavido para poder prever dichas circunstancias. Pero eres fuerte y sabrás salir de todo eso, lo primero que debes hacer es calmarte, aceptar tus circunstancias, analizarlas y encontrar un remedio adecuado. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Ahora tomas decisiones correctamente y tienes muy claras tus ideas, bastante diferente de cómo lo hacías hace un tiempo. Con este planteamiento únicamente puedes conseguir con éxito tus fines. Es una etapa positiva que ahora yace en tu vida y que debes saber aprovechar. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos invertida. Esta carta indica que al parecer tu vida sentimental se halla en un momento de armonía y de paz. Te identificas con esa persona que comparte tu vida, y no se ven problemas de ningún tipo. En el caso de que aún no estés con nadie, la carta indicaría que existe alguien ya a la vista, tal vez un compañero de trabajo o en el círculo de tus amistades por el cual te sientes interesado, y también que dicha persona está sintiendo las mismas sensaciones por ti. En resumen, este es un buen ciclo para que aparezca la prosperidad en tu vida amorosa. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Estabilidad en el caso de asuntos económicos. La carta indica que no tienes nada en contra actualmente de este asunto. Una persona, además mujer, en el caso de que tú seas hombre, aparece en tu vida, o ya está, y será importante para tus cuestiones de economía, sea debido a que te propone un asunto, sea debido a que te trae noticias interesantes. La carta indica, además, que sabes muy bien cómo administrar todos los asuntos de administración de dinero. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Te esfuerzas mucho en tu profesión y aunque te guste tu trabajo, no ves el resultado que deseas, ni se te reconoce tu labor por el momento, la carta puede indicar igualmente que podría ser que no te renovasen el contrato, y si lo hicieran sería en un periodo más corto de tiempo. Si estás buscando empleo, la carta indica que no lo vas a encontrar por ahora, y si lo encuentras, será de escaso rendimiento y temporal. Si tu caso es que diriges tu propio negocio, verás que se demoran en aparecer los resultados que esperas y que tardan en aparecer nuevos clientes, llegarán, pero siempre con retraso. Época transitoria que no queda otro remedio que pasar. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de Pentáculos invertida. Posibles disfunciones en tu salud. Si te encuentras en un periodo de recuperación, este se prolonga más de lo esperado. Sería adecuado un chequeo médico, te ayudaría en el control de tu salud. No cometas exceso de ningún tipo, el momento presente es delicado y, aunque es transitorio, has de hacer todo lo posible para tener tu vida equilibrada. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 9 de Copas. Tus deseos parece que se cumplen pronto, ¿ya tocaba no? Recibirás gran satisfacción. Bienestar y armonía son protagonistas que yacen presentes ahora en tu vida. Carta positiva que descarta todo obstáculo posible que impida tu disfrute en este ciclo. Sé feliz. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 6 de Pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. Paz espiritual y armonía. Idea interesante. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el loco. Te tomarás esta situación pasando de todo. Te dejas llevar. No tomes resoluciones ni compromisos. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de Pentáculos. En tiempo, entre 7 y 10 meses. Si completo a tu pregunta. Esta persona no te engaña. La persona te quiere. Conoces a una mujer muy pronto y es positiva. Cambio de ciclo próximo para bien. Si eres mujer, pide consejo a otra mujer. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 2 de Espadas. Cuidado, espera un par de meses. Cuidado, pueden engañarte con una proposición. No creas en negocios fáciles y en ganancias de cosas que desconozcas completamente. Parece que alguien podría abusar de tu buena aptitud. Todo sigue igual durante un cierto tiempo. En tiempo, de 3 a 5 meses. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la luna invertida. Muy mal ambiente en el ámbito de tu profesión. Alguien puede desear que pierdas tu trabajo, a través de medios ocultos. Mala época. Reclamaciones por parte de clientes o superiores. Envidias profesionales que causan enfrentamientos. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, Rey de Copas. Sí a tu pregunta. En tiempo, un año. La situación saldrá favorablemente. Dicha operación tendrá resultado positivo. Todo correcto. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 7 de espadas. Tu deseo, ese de que esperas contestación, no se cumple, se retrasa, has de esforzarte mucho más, un mínimo de 8 a 9 meses no te los quita nadie antes de ver resultado más bien positivo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Ralle. En estos momentos, el yoga y el ejercicio son fundamentales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Últimamente has estado tan ocupado que debes tomarte un respiro. Planifica tu día, dándole prioridad a tu bienestar y pasar tiempo en familia, y disfrutar de las pequeñas cosas que la vida te ofrece. Quizás por exceso de trabajo o preocupaciones te has olvidado cuidarte y te has abandonado un poco. Tómate un tiempo para relajarte y tomar conciencia que es necesario salir y tomar aire fresco. Sal a pasear por la naturaleza o cerca del mar, y deja que los rayos del sol alimenten tu cuerpo y mente. Practica algún deporte al aire libre. Te sería beneficioso hacer meditación para relajar tu mente y encontrar paz interior. Has recibido una guía sólida para practicar yoga y otras formas de ejercicio. El movimiento físico es esencial para realizar tus sueños, deseos e intenciones. Te da la energía y la vitalidad que te ayudarán a comenzar y completar tus proyectos. Te abre a nuevas ideas creativas. El yoga permite que una mente ruidosa se calme para que pueda meditar y escuchar la voz del cielo. Es tiempo de liberarte de todo estrés y renovar tu energía. Te sentirás mucho mejor y con más vitalidad para comenzar un nuevo día. Aunque puedes sentirte intimidado por el yoga o el ejercicio, te ayudaré a suavizar el camino. Si me preguntas, te ayudaré a adaptar un programa de ejercicios para que se ajuste a tu horario, intereses y nivel de condición física. Recibirás esta guía en forma de pensamientos y sentimientos repetitivos, y también a través de información sobre yoga o ejercicio que te llegará de la nada. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Omega. Victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Felicidades. Has elegido seguir tu guía divina, y el universo fluye en ritmo natural con tu decisión. Cuando escuchas los mensajes que tu corazón susurra, nadas en sincronicidad natural con la marea del propósito de tu vida. Permanece atento y seguro y sigue adelante con felicidad y gracia. Si, a lo largo del camino, notas que ocurren problemas, entonces es hora de detenerte y centrarte. Cuando ocurren problemas, simplemente significa que estás temporalmente fuera de sincronización con los ritmos del universo. No hay necesidad de análisis o vergüenza cuando esto ocurre. Simplemente ora o medita, respira profundamente y espera hasta que sientas con firmeza tu próximo movimiento. Tu victoria es inevitable en esta situación, por lo que no debes preocuparte de que problemas temporales frustren tu deseo. Pase lo que pase, se supone que sucederá, y cuando suceda es la hora correcta. Libera tus dudas al cielo y ten la seguridad de que un resultado feliz es tuyo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.